Hola señores, para mí es un grato especial estar en esta tarde compartiendo aquí con estos queridos amigos, instructores, amigos, Pedro, Pedro Lárez, un móvil pues que está haciendo una obra de la obra, que se ve porque está manejando el taller, que es algo muy importante, por lo tanto, habrá muchas personas que querrían que manifestar algunas necesidades, algunas cuestiones, cuestiones de la comunidad, y él nos está ayudando, por eso me parece que este mundo es muy eficiente, y por lo menos para mí, es un gran placer estar con ellos, compartiendo acá, y quiero aprovechar también esta oportunidad, de parte de Alejandro Subita, el Camarita, el Cantor de Música, creo, y es un saludo muy especial, el gran artista también, Freddy López, quien me ha acompañado en mis grabaciones, quiero decirles también, no olvidar que la madre, es una madre pues aquí, en especial a todas las madres del mundo, a todas las madres de Venezuela, y en especial a las madres de la comunidad La Rosaleda, quien se merece pues, ayer fue el gran día de ellas, todas las madres, y para mí es un gran placer, y que Dios lo bendiga a todos, así como para mí, muchas gracias.